Este es mi día favorito en Cocina Rápida, porque es miércoles de postres y para mí Los postres son lo más delicioso que puede haber, así que usted siempre todos los miércoles prepárese Para poder preparar un postre, aquí siempre le vamos a enseñar recetas fáciles, no le tenga miedo a hornear Yo sé que la gente con lo de los postres a veces dice, es que los postres son complicados y que no sé qué Pero yo le aseguro que aquí en Cocina Rápida siempre le vamos a dar una receta sencilla Una receta que no va a tener que complicarse muchísimo Así como la del día de hoy, vamos a estar preparando un riquísimo volteado de piña Este es un postre muy tradicional nuestro hondureño Y aquí le vamos a dar una opción sencilla, pero también le vamos a agregar dos ingredientes que van a hacer que su receta Cuando usted tenga algún evento, alguna ocasión especial, pueda utilizar estos dos ingredientes Y usted pueda darle entonces un realce a su receta Vamos a iniciar con los ingredientes, no se preocupe si ahorita no los pueda anotar todos Porque después se los mostramos en pantalla Y como siempre, iniciamos con el ingrediente estrella de nuestra receta En este caso la piña, yo estoy utilizando estas piñas que son de lata, las que vienen en almíbar Pero perfectamente usted puede utilizar piña natural, piña fresca Si usted tiene en su casa y ahorita estamos en temporada de piña y las piñas están saliendo muy ricas Así que puede aprovechar y no hay ningún problema Solo necesitaría cortarlas en rodajas más o menos de este grosor Y por supuesto quitarles la cortecita aquí del centro Nada más eso le tendría que hacer, verdad, para que su piña quede perfecta para este postre También vamos a utilizar margarina, tanto así en cuadritos como derretida Margarina Vamos a utilizar como en todo postre, huevos Vamos a utilizar el almíbar igual, en este caso yo utilicé de la piña que tenía en lata Aquí el almíbar de la piña que tengo en lata Y le adicioné un poquito del jugo de cerezas Cerezas en almíbar Por eso es que usted ve que el color pudo haber cambiado Pero aquí tengo combinado piña en almíbar La que viene en lata Y también tengo algo, un poquito nada más del jugo de esas cerezas Que vienen también en botecitos, cerezas en almíbar Aquí podemos continuar y mira usted Estos son mis dos ingredientes opcionales Estos son los que le digo que usted puede realzar su receta Aquí tengo una copita nada más, una medida de ron Usted puede utilizar el licor que usted pueda tener en su casa Puede ser, pero tiene que ser un licor dulce Puede ser brandy, puede ser whisky Pero en este caso un ron sencillo de ese que puede encontrar usted ¿Verdad? En el súper ron sencillo, barato, no importa Y aquí tenemos las cerezas La que le hablaba de estas cerezas en almíbar También es un ingrediente opcional para realzar nada más su receta Como siempre utilizamos una pizca de sal Recuerde que aunque sea postre, la sal me va a mí a realzar el sabor De todos mis demás ingredientes Tengo el polvo de hornear Que cuando yo hago cualquier tipo de pan Vamos a necesitar polvo de hornear Tengo mi vainilla Que también vamos a utilizar un poquito en este caso Para no quitar el sabor Yo lo que quiero realzar es el sabor de la piña Entonces en este caso tengo mi vainilla Pero lo que quiero realzar es esa piña en almíbar Aquí atrás por supuesto estamos haciendo pan Y vamos a utilizar también harina La que usted tenga en su casa también Harina, pues ahora hay que cuidarse Porque salen harinas ya preparadas Usted utilice la que diga para hacer pan Para repostería Tenemos también leche La leche usted la puede sustituir Si usted quiere, usted puede sustituir la leche Lejos de usar leche, puede sustituirla por más almíbar de piña Eso ya es opcional De cuánto sabor usted quiere darle Al volteado de piña Si quiere que resalte más el sabor de la piña Pues entonces le echa más almíbar de piña Y luego para terminar Bueno, ya les había mencionado que tengo margarina derretida Estamos usando aquí una riquísima margarina Y por supuesto también nuestra azúcar Muy bien Vamos a iniciar entonces con nuestra receta Vamos a iniciar con el paso básico Yo aquí tengo un Pyrex Este es un Pyrex normal, de tamaño normal De 9 pulgadas de ancho, de diámetro Perdón, puede ser de 9 o de 8 Según la cantidad de ingredientes que estoy usando en este día Le va a abarcar para un Pyrex de 8 o de 9 pulgadas En mi caso estoy usando, mire, un Pyrex Obviamente decorativo Porque tiene una forma muy bonita Pero si usted nota, no es un Pyrex muy alto Porque este pastel no tiende a crecer mucho Pero si su Pyrex es alto No tenga ningún problema, verdad Igualmente al darle vuelta Le va a quedar muy bonito En mi caso yo usé uno No tan alto por lo mismo Y lo primero que voy a hacer Es prepararlo Y le voy a echar un poquito de spray Sobre todo en mis paredes En las paredes del Pyrex Para que el volteado de piña salga a la perfección Si usted no tiene de este spray No se preocupe Usted puede derretir un poquito de margarina Y después, mire, solo la unta en todo el Pyrex Y no hay problema Yo opté por usar el spray en este caso Por estos detallitos que tiene este Pyrex Untarle margarina es un tanto complicado Entonces no me quise complicar mucho Ese es el primer paso No le vamos a echar harina en esta ocasión Sino que solamente el aceite o la margarina Ahora vamos a pasar a hacer un riquísimo Almíbar que lo vamos a poner en el fondo Y esto me va a servir a mí De base Estoy utilizando aquí la margarina Más o menos media barra de margarina Y lo que quiero hacer es un almíbar Con el azúcar Que en este caso vamos a utilizar Nada más un tercio de taza de azúcar Si usted tiene de repente Y a usted le gustan estas bases Que lo que queda es como un caramelo Encima del pastel Usted puede utilizar un poquito más de azúcar Lo que queremos aquí Y con esto siempre tenemos que tener mucho cuidado Cafezosas Porque este puede parecer una cuestión muy sencilla Esto de hacer este almíbar de azúcar Este dulce Pero realmente lleva mucho cuidado Porque si usted lo deja pasar Se quema y se le pone un sabor amargo Y luego si usted lo utiliza en su pastel Todo el pastel le va a quedar amargo Entonces usted tiene que estar muy pendiente Cuando esté haciendo esto Usted esté muy pendiente de la estufa No se despegue Ahorita en este caso lo podemos mover Porque utilicé como base margarina Si hubiera utilizado como base agua Entonces ahí usted solo combina el agua con el azúcar Y no lo tiene que volver a tocar No lo tiene que volver a mover Lo que nosotros estamos buscando aquí Es por supuesto que se me derrita la margarina Pero que esos cristales del azúcar Si se fijó Este es un azúcar morena Que esos cristales del azúcar se vayan deshaciendo ¿Cómo voy a saber que ya se va deshaciendo? El color de mi almíbar va a ir cambiando Y por supuesto que usted ya no va a identificar la diferencia entre el azúcar Con la margarina Lo vamos a dejar reposar un rato ahí Vamos a retirar cosas sucias Por acá que ya no voy a utilizar Yo lo que quiero con esto es armar la base De mi volteado de piña Eso se tarda alrededor de uno, un minuto y medio Dependiendo incluso de la cacerola que usted use Si usted usa una cacerola de una superficie más ancha Puede que esté más rápido Porque los cristales de azúcar van a estar en más contacto con el fuego En este caso pues yo utilicé una cacerola más pequeña Y se va a tardar un poco más de tiempo Otro de los tips para poder saber que ya los cristales están ya deshechos Es porque las burbujitas que usted mira ahí reventándose Empiezan a reventarse más lentamente Esto es porque el dulce siempre va a alcanzar una temperatura O se va a derretir a una temperatura más alta Pero cuando se empiece a derretir Se empieza a espesar Entonces esas burbujitas que usted mira ahí Se van poniendo o se van estallando de manera más lenta Esa puede ser también otra manera de identificar Cuando ya mi almíbar esté listo Aquí todavía mire usted Ya voy, si yo muevo Ya voy viendo el color cafecito Ese color a caramelo Que agarra el azúcar Cuando la calentamos, cuando la derretimos Y precisamente así se llama este proceso Caramelización Vamos a dejarlo un rato más aquí Por mientras, sin quitarle la vista a lo que estoy haciendo allá Voy a ir preparando ya mis otros ingredientes Voy a agarrar aquí yo un bó Esta receta, yo por cuestiones de tiempo Voy a utilizar un batidor pequeño eléctrico Pero esta receta perfectamente usted la puede batir a mano Lo único que necesitamos es que los ingredientes Quieren todos bien mezclados Sobre todo tener mucho cuidado con los primeros dos ingredientes Que es mi margarina derretida En este caso, aún tenemos la facilidad de que estoy derritiendo la margarina No la estoy usando entera Con mi azúcar Necesito que igualmente en mi mezcla de pastel El azúcar pueda ir deshaciendo Los cristales mismos del azúcar Mire aquí, puede notar usted que ya va agarrando Un color caramelizado Todavía le hace falta un poquito a ese Pero como le digo, no le pierda de vista Porque si se nos quema eso Tendríamos que volver a empezar todo el proceso Es mejor botarlo, ¿verdad? Aunque tengamos que desperdiciar Pero por eso tenemos que estar bien pendientes Volviendo aquí a nuestros ingredientes Vamos a Vamos a echar una barra de margarina Derretida A esto le vamos a adicionar Tres cuartos Tres cuartos De taza De azúcar Aquí estamos utilizando Un azúcar Morena Usted va a poder encontrar azúcar morena De la más Más oscurita Voy a regresar aquí Mire que hay que estar pendiente Mire que ya cambió aquí Va cambiando mi color No se preocupe usted De la cantidad de grasa que esto tiene Porque precisamente eso es lo que yo estoy buscando Recuerde que esto me va a servir de fondo En mi volteado de piña Y lo que quiero es Igualmente que el pastel me absorba todo este sabor Mire que rico el color de caramelo Que ya estamos tomando No me voy a separar de aquí Hasta que este ya esté listo Porque está a punto Esto en cualquier momento Se le puede empezar a quemar Y ahí si ya tendríamos grandes problemas Vamos a darle otro poquito más de fuego Mire como va cambiando el color Es un proceso químico bien interesante El que lleva el azúcar Pero si yo lo dejo un poquito más en el fuego Esto se me quema Y ya me quedaría Sin poderlo utilizar Entonces que voy a hacer yo aquí Vamos a retirar esto Lo voy a poner a derramar En el fondo De mi base De mi Pyrex Y recuerde que el azúcar Cuando ya va Se le va Bajando la temperatura Que se va enfriando Se va endureciendo Vamos a poner esto por acá Aquí mismo Yo entonces voy a colocar Mis piezas de piña Esto va a ser Precisamente por eso se llama Volteado de piña Porque cuando nosotros Le damos vuelta A este pastel La piña nos queda Totalmente encima Y queda como un adorno Muy bonito ¿Ok? Mire aquí que color tan bonito De la piña Vamos a colocar esto acá Y luego Y luego Mi ingrediente opcional Como le dije Usted aquí puede utilizar Una piña fresca También no habría problema ¿Verdad? Puede usar Sin problema La piña fresca Pero ahora Este es el opcional Si quiere ponerlo Lo pone Esto le da Un toque bonito Ya al acabado Del pastel Porque al darle vuelta Entonces se van a ver Las rodajas de piña Y se va a ver El detalle rojo Y característico De las cerecitas Entonces por eso A mí me gusta Utilizarlas Vamos a rellenar Los huecos Ponemos una En cada huequito De la piña Y vamos a Rellenar aquí Los huequitos Usted póngale La cantidad De cerezas Que usted guste Yo lo voy a dejar Ahí para que se mire Decorado Una más Me va a hacer perder Y me sobró una Pues siempre La podemos Nosotros degustarla Este es mi armado Lo voy a poner Aparte Mientras yo termino De hacer La masa Para esta torta Mire Queda así Esa es mi decoración Usted puede decorarlo Como usted quiera Ahí puede usar Su creatividad Como le digo Puede utilizar Más cerecitas Si quiere Lo voy a poner Aquí a un lado Para poder Tener espacio De trabajar Ya Con mi masa Yo tengo Un batidor Aquí de mano Usted puede utilizar La batidora O como le decía Perfectamente También Puede ser Batirlo a mano Obviamente Batirlo a mano Le va a tardar Un poco más Y es un poco Más de esfuerzo Pero no hay Ningún problema Dentro de la La preparación De tortas Este es uno De los pasos Más importantes Porque lo que Yo quiero aquí Si usted se fija Aquí estamos Iniciando A batirme Azúcar Con la margarina Pero lo que Yo quiero Es que esta mezcla Quede muy bien Integrada En el caso De esta torta En específico No tenemos Muchas exigencias Como en otras Tortas Que tenemos Que llevarlo A que cambie De color Pero en esta Lo único Que yo quiero Es que queden Bien mezcladas Antes de poder Ir adicionando Los demás Ingredientes Para que no Le pringue A usted Los ingredientes Trate de usar Un bomb Un poquito Más alto Un recipiente Más alto Y empiece Con una velocidad Lenta Y después Le va Subiendo A la velocidad Vamos a batir Alrededor De un minuto Lo que es Mi margarina Derretida La margarina Derretida Y el azúcar Moreno Mira aquí Como me cambió Mi mezcla Ya se solidificó Aquí ya uní Yo la margarina Ya la uní Con Con mi azúcar Voy a poner Voy a poner esto Aquí al lado Y lo que voy a empezar A adicionar Son mis ingredientes Los ingredientes Húmedos Primero voy a adicionar Los dos huevos Y lo que quiero Es mezclar Antes de poder Adicionar Cualquier otro ingrediente Lo que yo quiero Es mezclar Muy bien Los dos huevos Con la mezcla Que ya tengo De margarina Y de azúcar Entonces vuelvo A agarrar Mi batidora Aquí estoy poniendo Mi mano yo Precisamente Para evitar Pringarme Por eso Utilizar Bueno Un buen delantar Siempre es útil En la cocina Aquí le voy Dando vuelta Para poder agarrar Todos los ingredientes Y quitando Los ingredientes Que se me pudieron Adherir A la pared Del bó Y sigo mezclando Hasta que Mire usted Ya se me integraron Muy bien Estos ingredientes También No necesita Mucha mezcla Aquí ya puedo Yo ir adicionando Voy a ir retirando Estos Que ya no los ocupo Vamos a poner Este acá Y aquí puedo ir Yo Ya adicionando Todos los ingredientes Húmedos Voy a poner Una cucharadita Y media De vainilla No tengo que mezclar Entre estos ingredientes Ya los puedo ir Simplemente Adicionando Aquí yo tengo El almíbar Y como le decía Puedo sustituir Si usted quiere Sustituir por la leche Lo que yo tengo Aquí es un cuarto De leche Y tendría que usar Un cuarto De El almíbar Yo aquí voy a utilizar En esta ocasión Un poquito más De almíbar Y un poquito menos De leche Porque quiero que me agarre Más el sabor De la piña Quiero que la torta Tenga más El sabor De la piña Y nada más Voy a usar Un chorrito De leche Lo que quiero Es que sea Un cuarto Y un cuarto Y aquí tengo La copita De ron De brandy O el licor dulce Que usted pueda Tener en su casa Y vamos a mezclar Otra vez Todos los ingredientes Húmedos Antes de poderle Adicionar Los ingredientes Secos Que ya prácticamente Solo nos quedan Tres Aquí mezclamos Muy bien Ahí Una vez mezclado Esto Sencillamente Empezamos Y adicionamos El polvo de hornear Vamos a echar Dos cucharadas De polvo de hornear Este es mi único Agente O mi único Ingrediente Que me va A ayudar A que crezca El pastel Vamos a utilizar Una pizquita De sal Cuando le digo Una pizquita Esta cucharita Es un cuarto De cucharadita Es un poquito Menos quizás O el cuarto De cucharadita Puede utilizar Y vamos a utilizar Taza y media De harina En este caso Yo la voy a ir Adicionando de a poco Nada más Para evitar Que la harina Se salga volando Quiero que la harina Quede en mi pastel Y no que quede En mi ropa Así que La vamos a ir Echando de a poco Aquí ya va Media taza Aquí ya adicionamos La segunda Media taza Y vamos a complementar Aquí con la última Taza de harina Vamos a asegurarnos Que la taza Este bien copadita Aquí ya está Y con esa ya sería Mi taza y media De harina Vamos a batir Hasta que todo Este bien integrado Eso es lo único Que quiero Mire bien Que es una masa Sencilla Una preparación No estoy buscando Que crezca ¿Verdad? Porque como les decía Antes Esta no es una torta Que va a crecer mucho Es una torta Que queda bajita Ya cuando tenemos Todo mezclado Voy a batir Aproximadamente Un minuto más Nada más Ahí tratando de agarrar Todos los ingredientes Que pudieron haber quedado Adheridos a la pared Ya Mire Listo Tenemos nuestra preparación De lo más sencillo Y créanme Que esto es Una torta Deliciosa No crea que porque Es sencilla No va a ser Deliciosa Voy a retirar Todo esto De acá Vamos a retirar Estas cosas Vamos a colocar Por acá Voy a agarrar Una espátula Para poder Limpiar Las paredes De mi bó Mire la textura Que tiene que quedar Es una textura Que no queda Muy líquida ¿Verdad? No va a ser Un pastel esponjoso Como les decía No estuvimos tratando De meterle Muchas burbujas De aire Va a ser Un pastel Un poco más Dens Pero igualmente Riquísimo Voy a traer Aquí lo que ya Teníamos preparado Ya mi azúcar Por supuesto ¿Verdad? Por supuesto Que ya se endureció Y vamos a adicionar Empiece a adicionar Desde el centro No vaya a tratar De ir regando Por todos lados Desde el centro Y después Con la ayuda De la espátula Vamos a irlo Regando Lo que quiero Es que se metan Todos los huequitos De la piña De la cereza ¿Verdad? Y que la misma masa Que la misma mezcla Pueda también Estar en contacto Con todo el almíbar Del azúcar Que pusimos En el fondo Vamos aquí Si podemos Raspar todo esto Por eso son muy prácticas Estas espátulas Sabe que este pastel Alrededor Andará en un costo De 1.70 lempiras Por mucho Y si usted le quita La cereza Si le quita La copita de ron Pues puede ser Un poco más Económico Nos ayudamos De la espátula Para poderlo regar Recuerde que le dije No se preocupe Fíjese muy bien Que la azúcar Ya se endureció Pero quedó Mi margarina Derretida No se preocupe Por eso Porque también Necesitamos Que el pastel Que la masa Pueda agarrar Esa margarina Fíjese muy bien Que aquí Llenamos nuestro Pyrex Voy a poner esto Por acá Llenamos nuestro Pyrex Más o menos Como 2 tercios ¿Por qué? Porque le tengo que dar Espacio de que pueda crecer Ahí está Ya nuestra preparación Lista para entrar Al horno Ya tuvo que haber Tenido usted Calentado el horno En 360 Esto se tarda Más o menos Como es un Pyrex Angosto Y no va a crecer mucho Se tarda más o menos Unos 35 minutos Dependiendo de la temperatura De su horno Recuerde siempre Estarlo revisando Si usted puede verlo Por el vidrio No vaya a abrir La puerta Antes de unos 20 minutos Dele unos 25 minutos Si usted tiene curiosidad De ver O no puede ver A través de la puerta De su horno Porque si abre antes Muy seguramente Se le va a caer Así que A tener paciencia Y realmente A esperar Que nos va a salir De lo mejor Yo ya tengo Mi horno Precalentado A 300 grados Fahrenheit Más o menos Unos 160 grados Celsius Y eso es todo Nada más A esperar Que esté listo Y bueno Mientras tanto Está lista nuestra torta Vamos a ver Los ingredientes Ya en pantalla Así que usted Prepárese Con su lápiz Con su camarita Para poderlos Anotar Aquí Utilizamos Una y media Barra de margarina Recuerde que Media barra En trocitos Y luego Una barra La metimos Al micro Para poderla Derretir Utilizamos Una taza De azúcar Moreno Utilizamos Un tercio De taza De azúcar Moreno Para hacer Nuestro Caramelo Nuestro almíbar Que usamos Como base Y luego Las tres cuartos De taza Restantes Ya Para la preparación De la mezcla También Utilizamos Una taza Y media De harina Dos huevos Si los huevos Que usted Encuentra En el mercado Son muy chiquitos Le puede Hasta Echar Tres huevos No habría Problema Utilizamos Dos cucharadas De polvo De hornear Una cucharada Y media De vainilla Una lata De piña En almíbar O si bien Prefiere Puede utilizar También piña Fresca Utilizamos Un cuarto De taza De leche Un cuarto De taza De almíbar De la piña Utilizamos También Y este Es uno De los ingredientes Opcionales Utilizamos Cerezas En almíbar Una pizca De sal Y como Nuestro siguiente Ingrediente Opcional Utilizamos También Una copita De ron Vamos Nosotros A aprovecharnos De la magia De la televisión Y aquí Y aquí Miren Yo ya Tengo Listo Mi Volteado De piña Mire Mire que bonita La apariencia La apariencia De la piña La apariencia De la cereza Queda Preciosa Una presentación Muy linda Mire Usted se va A lucir Se va a lucir Con esta torta Mire usted Se va a lucir Con sus invitados Se va a lucir Con su familia Se va a lucir Con sus invitados Con su familia Va a quedar Super bien Verdad Con ellos Como decimos En buen catracho Va a quedar Cachetona Y no le tomó Mucho tiempo Lo que más tiempo Se toma Es precisamente El horneado Este doradito De alrededor Pues precisamente Se lo dio La azúcar Verdad El caramelizado Del azúcar Y bueno Aquí tenemos Listo Lo vamos a dejar Para un rato Porque esto todavía Está un tanto Caliente Vamos a dejarlo Para después Para poderlo cortar Verdad Vamos a esperar Que sea caliente No corte una torta En caliente Aunque ya no aguante La tentación A mi me pasa Me pasa que siempre Quiero ya partirla Pero usted No vaya a ceder A esa tentación Así que Entra a nuestro Facebook Ahí tenemos Los ingredientes Ya escritos Le animo Que usted Todos los miércoles Pueda prepararse Y que le salga Esa repostera Que tiene por dentro Sabiendo que Podemos hacer Postres así de ricos Sencillos Con ingredientes Que tenemos en casa Y con ingredientes Económicos también Así que Regresamos Dentro de un rato Vamos a continuar Con más café caliente Y cosas muy interesantes El día de hoy No dejaré ser Por orgullosidad O tal vez por temor Le negamos de querer A que nos brinda Tu amor Me mata No dejaré ser Para no dejaré ser Gracias por ver el video.